Música Un dijita de San Juan, un torito de Cajabrera le hizo bailar a la natraca al mar que de la torre mueva estoy por decir que no quiero a nadie, nada más que a ti Música Fragato Rejarcosaria, adónde está tu valentío mi guía Si un famoso bergante Estás en toda la puntería ya está Que no hay más ley que solo sobra Que con el mirabra Que con el mirabra Que limbre de tu cintura La cultura Mala cabella está De mi gitana Vuela mosqueta Ay, yo la quiero Pero de la chinoza Es lo que no es Tiene los dientes Tiene los dientes Tiene los dientes Tiene los dientes Como granito O de arroz o leche Me da usted A mi puesto hermosa Y no se vaya Usted sabe Castaña de Garalosa yo vendo como en seis peras y mar y venida yo traigo naranja y son de la china patatita, boronda y suspirito de cajera malacatones de ronda y castaña como majera te quiero yo te quiero yo te quiero yo te quiero yo como a la madre que me parió